Amén. Hoy vamos a ver el tema 5 de esta unidad que se llama Con la conversión digo sí al amor de Dios. Para iniciar te voy a contar una historia. Había una vez en un pequeño pueblo una chica llamada Mónica. Era una niña de 10 años que vivía con sus padres y hermanos. Si bien en casa no tenía lujos y cosas de sobra, no les faltaba lo necesario para vivir. Sin embargo, a pesar de que Mónica contaba con lo que necesitaba, constantemente se mostraba inconforme, revelándose frecuentemente con sus padres. Por el amor que le tenían, ellos mostraban paciencia, esperando que algún día ella entendiera que todo lo que hacían era por su bien. Pero para Mónica no era así. Se molestaba por las reglas que había en casa. Se disgustaba cuando le llamaban la atención y se quejaba si le pedían realizar tareas y quehaceres. En fin, Mónica vivía con una rebeldía constante en el corazón, que no le permitía disfrutar la relación con sus padres, con sus hermanos y con la gente que la rodeaba. Incluso en la escuela se mostraba descontenta, enojada y con dificultad para convivir en paz con sus compañeros. Su molestia llegó a crecer tanto que un día pensó. Seguramente si me voy de aquí estaré mejor. Así ya no tendré que aguantar regaños ni obedecer órdenes. Me iré de casa. Y así lo hizo. Caminó y caminó durante un largo tiempo sintiendo en pocas horas hambre, cansancio y miedo. Nunca antes se había dado cuenta de todo lo que tenía en casa y que no valoraba. Pero sobre todo, nunca antes había reconocido tan claramente el cariño, el cuidado y la protección de sus padres. Así como la falta que le hacía la convivencia con sus hermanos. Ahora que estaba lejos, podía reconocer que en casa se sentía muy querida y que ella no había sabido recibir el amor que le ofrecía a su familia. La primera noche fuera de casa, lloró amargamente. Con el paso de los días, su deseo de volver a casa era mayor, pero también su vergüenza y sentimiento de culpa. Pensaba que si volvía a sus padres la rechazaría, pues había actuado muy mal. Sin embargo, a pesar de ello decidió escribirles y expresarles su deseo de volver, con la esperanza de que hubiera alguna posibilidad de que la aceptaran de nuevo. En su carta les pedía perdón, una y otra vez por su mal comportamiento y por el dolor que seguramente les había causado. Les decía que ahora como nunca antes, sentía deseos de volver a vivir como su hija y de reconciliarse con sus hermanos. Les hizo saber que en unos días volvería, pero para saber si podrían perdonarla, les pedía una señal. Colocar un moño blanco en el árbol que estaba a la entrada del pueblo. Si al volver ella veía el moño, sabría que podía volver a casa. Finalmente Mónica encontró el valor para regresar y comenzó el viaje de regreso. Estaba muy arrepentida y pensaba que sería muy justo si no encontraba la señal que había pedido, pues no había actuado bien. Sin embargo, estaba dispuesta a hacer lo necesario para ganarse el perdón de su familia, pues ahora podía entender que el mejor lugar para ella era viviendo como hija y hermana en casa de sus padres. Su corazón anhelaba enormemente reconciliarse con ellos. Mientras iba de camino, sus manos sudaban y su cuerpo temblaba de miedo, pues no sabía si encontraría la señal que había solicitado. Finalmente llegó a la entrada del pueblo y sintió que su corazón se detenía cuando vio lo que estaba frente a sus ojos, pues no encontró un moño blanco como ella lo había pedido, sino que encontró decenas de moños blancos adornando el árbol y la calle que llevaba hasta su casa. Así de grande era el amor de sus padres por ella, así de grande era su deseo de tenerla nuevamente en casa. Mónica no pudo contener el llanto al sentirse tan amada y finalmente su corazón encontraba la paz que había perdido. Ahora podría reconciliarse con sus padres y sus hermanos. Bien, ¿a quién crees que puedan parecerse los papás de Mónica en esta historia? Efectivamente, a Dios. Nosotros, por naturaleza humana, tendemos a equivocarnos. A veces nos cuesta trabajo distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. A veces por ignorancia, otras por comodidad, tomamos decisiones equivocadas. Pero ¿sabes qué? Dios siempre nos está esperando. Lo único que Él nos pide es que nos arrepintamos de corazón, que tengamos esa firme convicción de no volver a cometer ese pecado para volver a estar en amistad con Él. Esto es lo que llamamos conversión. La conversión no es otra cosa que regresar a Dios, que decidir seguir lo que Él nos enseña a través de su Hijo Jesús. Entonces, bien, nosotros que tenemos esta oportunidad de poder cambiar nuestra vida, de retomar las decisiones correctas, de dejar todo aquello que nos aleja de Dios, pues aprovechemos que estamos vivos y que mientras tengamos vida, podamos regresar a Papá Dios. El mayor regalo que tenemos es el amor de Dios. Y para siempre estar con esa amistad que nos une con Él, hay que arrepentirnos de nuestros pecados, de los errores que hayamos cometido en nuestro camino. Como nos explicaron hace rato, a veces ofendemos o hacemos cosas que dañan a los demás. Es importante que apliquemos la conversión en esas circunstancias. Y a veces es necesario pedir perdón y arrepentirnos del mal que hemos hecho para recuperar y estar bien y que nuestra amistad con Dios sea otra vez firme y fuerte como al principio. Y a veces es necesario pedir perdón y arrepentirnos del mal que hemos hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!